Hola, buenas tardes. Estoy aquí en las oficinas y seguimos acopiando despensas, agua y otros bienes para poderlos enviar a Acapulco y toda la zona afectada por el huracán Otis. Pero creo que es muy importante que recuperemos todo lo que está haciendo el gobierno de México en la zona afectada. Esta información viene de las redes sociales, de los secretarios y secretarias del gabinete que están en el lugar y también de los videos que ha subido el presidente de la república. Miren, se está trabajando en la apertura de caminos y en la apertura de calles. En el censo casa por casa de los daños con el objetivo de que muy pronto se entregue la ayuda de forma directa para reconstruir casas, para enseres domésticos perdidos o para otros bienes. Se está asegurando que llegue alimentación y agua a toda la población. Se trabaja también en el restablecimiento de la electricidad, que ya llevan una parte importante, el servicio de agua potable y por supuesto que se funcionen o que funcionen todas las gasolineras para que pueda haber suficiente combustible. Se habilitó un puente aéreo y uno terrestre para salida de turistas y otras personas que requieren salir de la zona afectada. Más de 800 profesionales de la salud llegaron a Acapulco y están trabajando para la atención de la población. Se realizan traslados a la Ciudad de México y a otras ciudades a través de este puente aéreo de pacientes que estaban hospitalizados. Para el restablecimiento del orden está la presencia de la Guardia Nacional. Muchos gobiernos estatales están enviando ayuda. Entre ellos sé que el gobierno de la Ciudad de México envió mucho personal y también apoyos. Muchas personas hemos estado enviando ayuda humanitaria que está llegando a un centro para poderlo distribuir a la población. Dos veces al día se realiza revisión en un puesto de mando en donde se hace un recuento de lo que se ha hecho en el día y se programa y se planea lo que debe seguir. Mañana anunció el presidente se va a llevar a cabo una reunión con hoteleros y otros empresarios para iniciar con el plan de reconstrucción y los apoyos que se requieren para ella. Es importante señalar que muchísimos miembros del gabinete trabajan arduamente en el sitio. Está el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, las secretarias de Gobernación, de Seguridad, de Bienestar, el director del IMSS, el secretario de Salud, el director del Issste, por supuesto la gobernadora de Guerrero, la presidenta municipal de Acapulco y muchos otros servidores públicos. Ellos están informando permanentemente a través de sus redes sociales. A quienes dicen que el gobierno no está actuando y quieren usar la tragedia políticamente, la verdad es que están muy equivocados. No solamente no les está funcionando, sino que no les va a funcionar. Les invito en realidad a que se dediquen a ayudar a la población afectada. Eso es lo más importante. Nos señalan que se requieren, por ejemplo, despensas con alimentos preparados, no perecederos y agua. Por otra parte, informo que he platicado con los coordinadores parlamentarios de Morena, del PT y del Verde para que senadores y diputados de nuestro movimiento donen un mes de su salario en apoyo a las personas afectadas. Las mexicanas y mexicanos siempre hemos sido solidarias. Por ello, entre todas y todos, vamos a lograr sacar adelante Acapulco y todas sus zonas cercanas. Desde aquí les decimos, no están solos.